¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. También en el goleo man del Barcelona. El delantero polaco marcó dos goles en el triunfo del Barcelona sobre el Español para conquistar la Liga. Robert Lewandowski, autor de un doblete en el triunfo 2-4 del Barcelona ante el Español, que significó el título de Liga para su equipo, alcanzó los 21 tantos para liderar la tabla de máximos goleadores del campeonato. El delantero polaco, que atraviesa su primer año como azulgrana, lleva cuatro dianas más que el francés Karim Benzema, quien no jugó en el triunfo 1-0 del Real Madrid sobre el Getafe el sábado. Carlo Ancelotti reservó a su estrella para el duelo del miércoles, la vuelta de las semifinales de la Champions en la cancha del Manchester City tras empatar 1-1 en la ida. A falta de cuatro fechas para el cierre del fútbol español, parece que Lewandowski será premiado con el famoso Pichichi. Todos los tantos del delantero del Barcelona han sido en jugadas, llegando puntual a la cita. No registra ningún tanto de cabeza o de penal. En la tercera posición de la tabla se encuentra José Lu. El ariete del Español le marcó precisamente esta noche a los catalanes en la derrota, y llegó a los 15 goles. Pero ustedes qué opinan, ¿crees que Robert Lewandowski será el próximo Pichichi de la Liga? Espero que este video les haya gustado, y si fue así, regálame un lindo me gusta, si no estás suscrito apóyame suscribiéndose al canal, y activar la campanita para que no te pierdas ningún video, nos vemos en un próximo video.